Compartimos las imágenes de un rescate en el medio del mar, un tripulante de un barco pesquero que se descompuso, estaba navegando a Puerto Deseado. Estaba en el buque a 277 kilómetros de Comodoro Rivadavia y tuvo que ser aero evacuado de urgencia por prefectura. El trabajo allí de la prefectura naval que se acercó hacia el buque donde se encontraba este hombre de 57 años, de nacionalidad española. Es impresionante ver estos rescates y el trabajo que se hace. Cumplía tareas de asesor de pesca en el barco cuando comenzó a sentirse mal. Al persistir los dolores, el capitán realizó una radioconsulta con una médica de la institución. Le dieron allí algunas indicaciones, pero al no responder al tratamiento y tratándose de un paciente con hipertensión arterial y ante la nueva consulta, allí se puso en marcha todo el operativo de rescate. Bajan la camilla y los van subiendo lentamente para poder llevarlos a un hospital donde reciba la atención que necesita. Allí estamos viendo el trabajo de la gente de prefectura. Es como decís vos, Pau, siempre es impresionante ver cómo es el despliegue y cómo se trabaja para poder evacuar a la gente que tiene problemas. En este caso, primero el chequeo allí lo veíamos con el avión de la situación y luego finalmente la extracción con el helicóptero de este hombre. A 277 kilómetros de Comodoro Rivadavia estaba en un pesquero. Y así fue rescatado y se pudo atender como corresponde en el hospital local. Gracias. Gracias. Gracias.